¡Hola, hola! Bienvenidos a Hola la Ginette. Hoy te tengo una clase sobre artículos indefinidos. Se dice artículo indefinido. Un artículo indefinido es cuando en español tienes un o una. Si te digo un libro, es un artículo indefinido, singular y masculino. Si te digo una casa, es un artículo indefinido, singular, femenino. En español solamente existe el singular masculino, que es un, y el singular femenino, que es una. Entonces empezamos con el sanguilier masculin, que es el un en español, como lo acabo de decir. En francés se dice un. Por ejemplo, si digo un teléfono, un se pronuncia como el número uno, entonces te pongo aquí entre paréntesis un. Después tenemos el sanguilier féminin, que es en español el una, en francés se dice une, que se pronuncia como une del abecedario y n, porque al final no se pronuncia, y se pronuncia une. Acuérdate muy bien de las pronunciaciones porque son errores muy comunes. Es un, un teléfono. Une, por ejemplo, une porte, que es una puerta. Entonces hasta aquí vas a decir, bueno, eso está súper fácil, y estoy de acuerdo. Ahora pasamos directamente al caso más complicado, que es un tema de muchísimos errores para los hispanohablantes, porque no existe en español. Es el caso del plural. Por ejemplo, aquí te puse de chocolate, que significa en español chocolates. Entonces aquí el problema es que este artículo no existe en español, me repito, pero es muy importante, por lo que por lo regular un hispanohablante que aprende francés va a ser como en español, no va a poner nada, pero en francés es parte de lo que yo llamo un error fatal. ¿Qué es un error fatal para mí? Es cuando si pregunto a un niño chiquito en Francia, si él no se equivoca en ese tema, entonces es un error fatal porque va a ser un error que ni un niño lo va a hacer. Ahora existen errores que para mí son errores que no son tan graves, que serían errores que, por ejemplo, un niño haría. Entonces tratemos de evitar todos los errores fatales, incluso el artículo indefinido de, que es el plural. De sería como un poquito la idea de no sé cuántos son y no sé cuáles son. Me explico, no te preocupes, me explico. Por ejemplo, aquí te puse j'ai un chien, tengo un perro. No sé cuál es, o sea, no sé la raza, no sé su nombre, no sé cuál es. Puede ser el del vecino, el de mi papá, el de mi mamá, uno que encontré en la calle, no sabemos cuál. Entonces aquí si digo j'ai un chien, tengo un perro, no sabes cuál, es igual que en español. Pero en francés si digo j'ai des chien, se traduce en español con tengo perros. Y aquí entonces no sabes qué perro estoy diciendo, no sabes si es de mi mamá, de mi papá, del vecino, de la calle, lo que sea. Y aparte tampoco sabes cuántos son. Entonces si te digo j'ai des chien, es que no tengo uno, tengo varios. No sabes cuántos, no sabes cuáles, pero tengo varios. Entonces, más o menos el de lo podrías traducir, que no es una traducción exacta, pero lo podrías traducir más o menos en español con unos. Por ejemplo, tengo unos perros. Con varios, tengo varios perros. O con una cantidad indefinida. Por ejemplo, tengo una cantidad indefinida de perros. Obviamente, no lo vas a usar cuando lo vas a decir en español, no vas a decir, tengo una cantidad indefinida de perros. No, obviamente, lo entiendo muy bien. Pero si quieres asegurarte que en francés puedes usar el de, tienes que poder decir el unos, varios o cantidad indefinida. Por ejemplo, aquí te puse j'ai un chien, j'ai des chien. Podrías decir, tengo una cantidad indefinida de perros, tengo unos perros, tengo varios perros. Que no una vez más nuestra traducción exacta, pero te va a ayudar, porque aquí entonces sí podrías poner de. Entonces, j'ai des chien. Otro ejemplo, si te digo, il a une voiture. Il a une voiture. Él tiene un coche. Entonces, aquí ya estás viendo que también voiture, que es coche, en francés es femenino, es une. Entonces, aquí es un coche, no sabemos cuál exactamente, pero estamos diciendo que es uno. Pero si él tiene varios coches, si él tiene unos coches, si él tiene una cantidad indefinida de coches, en francés tengo que poner de. Entonces, sería il a des voitures. Él tiene coches. No sabemos cuáles, no sabemos cuántos, pero tiene coches. ¿Ok? Aquí hay algo también muy importante, es que en francés, de manera general, no podemos usar un sustantivo plural sin artículo. Y aquí me vas a decir, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué? 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 ¿Qué artículos y sustantivos? No sé qué. Te pongo ejemplos, no te preocupes. Si en español tenemos, tengo hermanos. Aquí la palabra hermanos es un sustantivo. Vimos en una de las clases anteriores que es un sustantivo, acuérdate que si puedes decir mi, por ejemplo, mi refrigerador, mi perro, mi puerta, mi ventana, entonces la palabra es sustantivo. Entonces aquí tenemos hermanos, puedo decir mi hermano, entonces hermanos es sustantivo, es plural, y aquí en español no le ponemos nada antes. Decimos, tengo hermanos, en francés, eso, tener un sustantivo plural sin nada antes, de forma general, tener un sustantivo sin nada antes, sin decir, tengo el hermano, tengo mi hermano, tengo este hermano, tengo un hermano, necesitamos en francés siempre tener un detalle. Entonces aquí en español no tenemos detalle, entonces significa que tenemos que poner alarmas para decir, a ver, espérame. Si en español no tengo nada, en francés seguramente hay algo, pero ¿qué le puedo poner? Pues aquí, como es un sustantivo plural, es muy, muy, muy probable que le tengas que poner de. Entonces aquí le vamos a poner de, y sería je, de, hermano, se dice frère. Entonces, tengo hermanos, se dice je, de, frère. Sería un error fatal decir je, frère, para decir tengo unos hermanos, varios hermanos, una cantidad indefinida de hermanos. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si digo, tienes dulces, entonces dulces es un sustantivo y aquí está en plural, no tenemos nada antes en español. Aquí vamos a poner una alarma para decir, a ver, una vez más, tengo un sustantivo plural en español y en francés, entonces ¿qué le voy a poner? Bueno, seguramente le voy a poner de, puedo decir aquí, ¿tienes unos dulces? Sí se puede, ¿tienes varios dulces? Sí se puede, entonces aquí se va a poner de, y entonces sería tu has de bonbons. Bonbons son dulces. Entonces, tu has de bonbons, tienes dulces. Entonces, aquí estamos verificando que de, sí se puede usar. Aquí te puse, hay paquetes para mí. Entonces, aquí tenemos nuevamente, aquí un sustantivo que es plural. Entonces, le ponemos una alarma, porque en español aquí no tenemos ninguna indicación de si es los paquetes, o si son dos paquetes, tres paquetes, cuáles, ni nada. Entonces, aquí no tenemos nada. En francés podríamos tener el de. Entonces, se va a decir, il, i, a. Aquí es un sustantivo plural sin nada, entonces sería de, il y a de, coli, pomo a. Il y a de coli, pomo a. Aquí podría decir, hay unos paquetes para mí, hay varios paquetes para mí, hay una cantidad indefinida de paquetes para mí. Entonces, sí se puede poner el de, porque todo lo que acabamos de decir, sí se puede hacer. Vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí, tengo gatos. Puedo decir, tengo unos gatos, tengo varios gatos, tengo una cantidad indefinida de gatos. Aquí, gatos es un sustantivo plural sin nada antes en español. Entonces, le ponemos señal de alarma. Y aquí, entonces, se puede usar de. Si tengo uno, sería, tengo un gato. J'ai un chat. Pero aquí son gatos, es un plural. Entonces, j'ai de chat. Ok? Tenemos, j'ai de chat. J'ai de chat. Con de. Ok? Y si no, pondrías el de. Il y a coli pour moi. Error fatal. Il y a de coli pour moi. Si digo, j'ai chat. Error fatal. J'ai de chat. Espero que eso te haya quedado muy claro. Ponme en comentarios si tienes alguna duda porque es un tema súper importante. Pasamos a un ejercicio para que lo puedas practicar. Te dejo, como siempre, la oración en español. Ponle pausa. Hazme la traducción en francés. Ponme la pronunciación de la frase. Y yo voy con la corrección. Entonces, tenemos. Tienes vecinos desagradables. Entonces, tienes, se dice, tu, ah. Aquí, vecinos, ta, 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 alarma porque es un sustantivo plural. No tenemos nada aquí en español. Entonces, sería, tu, ah. Aquí se tiene que usar de, voisins, désagréables. Tu as des voisins, désagréables. La pronunciación, tu, ah, des, voisins, désagréables. Ok? Vamos con la número dos. Soy una persona curiosa. Entonces, soy, se dice, je suis, je suis. Una es une, personne, curiosa. Y la pronunciación, je, suis, une. Aquí, podríamos hacer la liaison. Sería, je suis, une. Es opcional. Je suis une, personne, personne, curieuse. Je suis une, personne, curieuse. Número tres, te dejo poner pausa. Haz la oración. Y yo te doy la corrección. Ella tiene un jardín. Entonces, ella tiene, se dice, el a. El, a. Un, quedamos que es un. Entonces, el a, un jardín. La pronunciación sería el a. Un, ¿cómo se llama? Jardín. Sonido nasal nuevamente con el sonido un. Después tenemos, hay mensajes para ti. Entonces, hay, es il y a. Il y a. Aquí tenemos una palabra, un sustantivo sin nada antes. Entonces, tendríamos de. Aquí podría decir, hay unos mensajes, hay varios mensajes. Entonces, es una cantidad indefinida. No sabemos cuáles son, no sabemos cuántos son. La pronunciación, il y a, de, mensaje, por toi. La número cinco es, un amigo tiene boletos para el concierto de Coldplay. Entonces, te dejo poner pausa. Te doy la corrección. Entonces, un amigo, un es el artículo indefinido masculino, que es un. Entonces, un ami, tiene, que es a, que es como si fuera él tiene, es un ami a. Aquí tenemos plas, que son boletos. Aquí, nuevamente, sustantivo plural que no tiene nada en español. Entonces, señal de alarma en francés. De, súper importante, plas, pour le. O sea, aquí es artículo definido porque sabemos exactamente cuál concierto es. Igual aquí le puedes poner lo que sea, ¿no? Si prefieres otra banda, está muy bien. Un, aquí es un ami, a, de, las, por le, con, ser, de, igual aquí es Coldplay. Se pronunciaría como Coldplay. Bueno, pero aquí es más del inglés. Aquí, un pequeñito detalle. Te dije que por lo regular se va a poner de, porque podemos poner unos, varios y así. Una excepción, la más común, va a ser con las profesiones. Para profesiones es una de las únicas veces a donde no vamos a ocupar artículo antes de un sustantivo. Nada más para profesiones. Entonces, hay unos cuantos más excepciones, pero no te preocupes. Los vamos a ir viendo o con la práctica te vas a dar cuenta cuáles son. Entonces, eso es todo para la clase de hoy. Déjame en comentario unas oraciones usando el artículo indefinido, que sea el A, el U o el D. Aquí espero entonces tus ejercicio para que yo te pueda corregir si tienes algún error. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Dame like al video si te gustó. Me despido para esta vez y te digo ala poshen. Bye.